Por ejemplo, le sacan el auto a Aliaga cuando hay otros que tienen hace... Toda la vida tienen el auto al frente y nunca... Y la verdad que, Gaby, me puse a averiguar sobre este tema y no es la ley para todos, para todos iguales no es, eh. Y no hace... Gaby, la verdad que yo sé que... no sé lo que vas a responder, pero sé que hay gente que no tiene ni actas y se dieron cuenta ahora con este zarandeo que hizo Aliaga. Bien. En este caso, bueno, siempre se labran actas primero es como lo... creo que ya lo habría explicado Estefania, se toma... te avisamos, se toma un tiempo. Pero cuatro meses le llevaron el auto. En cuatro meses le llevaron el auto. Hay gente que hace la vida y tiene el auto. Pero más, imagínate que la ley te dice que en siete días un vehículo que se encuentra en el mismo lugar se considera en estado de abandono. Siete días. Y acá estuvimos cuatro meses. O sea que se dio todas las posibilidades. Disculpa, ¿me te menciono otros casos? No con nombre de pecido, pero vos sabes muy bien, Gabriela, que hay más casos todavía y hay una actitud permisiva que uno no sabe dónde está, de dónde sale. Y si uno dice, este debe tener todas las actas, tiene que entregar la casa directamente por todo el valor de las actas. Eso es lo que vos y yo, Gabi, no es para todos iguales. Disculpame, Gabriela. No es para todos iguales. Hay autos que circulan en la calle que vos decís, pero el auto de Picapiedra está mejor. Está mejor. Pero, por ejemplo, si ese vehículo a lo mejor se está cayendo a pedazos, por decirte, porque es lo que vos decís, pero tiene el seguro. No tiene ese... No, bueno. Bueno, está bien. El seguro autoriza, ¿no?, que anden en la calle y anden por la calle. No, no, Bani, lo sé muy bien que estos dos o tres autos no tienen el seguro. Y, por ejemplo, en este caso... No tienen, Bani, no los... En este caso se puede... Se le abre el acta, por ejemplo, paramos un vehículo que no tiene seguro, se le abre el acta, pero no es motivo de retención, por ejemplo. La falta de seguro no es motivo de retención. O sea, que se puede vivir toda la vida con actas... Porque la situación de Aliaga fue de... Vengo con la grúa y te lo llevo, no me importa la cantidad de actas. Hay gente que a ustedes no se le animan, Gabriela. Hay gente que a ustedes creen que son matones, que son patoterios, y que a ustedes no se le animan. La verdad que no te podría decir eso, pero... Bueno, ojalá que en tu gestión cambie, Gabi. Pero han sido muy permisivos, han sido muy permisivos. Y lo vemos a diario. Hay gente que debería entregar ya la casa, entonces. ¿Uno no le dan los números? Porque el regata de Aliaga estaba mejor que algunos parques... Pero por eso volvemos a lo mismo, no pasa por las condiciones en que esté el vehículo. Te vuelvo a repetir. Un vehículo en estado de abandono puede ser un cero kilómetro. ¿Me entiendes? No, bueno, no. A mí me parece que hay que... Pero es así, o sea, porque es lo que te vuelvo a repetir. ¿No te da lo mismo tener un pedazo de fierro que un cero kilómetro? No, me parece que a simple vista no da lo mismo. Pero la ley no te dice si el vehículo tiene que ser nuevo o tiene que ser viejo, para considerarse en estado de abandono. ¿Qué dice la ley? Que un vehículo pasado los siete días que se encuentra estacionado... En el estado que esté. Estacionado. Pero entonces no implicaron nunca la ley ustedes, Gaby. Porque si dice eso la ley textualmente, hay vehículos que están estacionados. Pero, Bani, acá hay un mensaje de la calle Jujuy. Por favor. Ese vehículo, por ejemplo, tiene acta de infracción. Pero sigue estando. Y hace meses, dice la vecina. Pero por eso te digo, primero se le abre el acta para avisarle a la persona que tiene que retirarlo. Por eso te digo que se toma... No es que se va y se levante el rey. Hasta le pusieron techito propio y todo. ¿Cuántos meses le dio la ley a Gaby? En la plaza. Pero por eso, porque tratamos por todos los medios... Listo. De que la persona... ¿Por qué no le caen la del Jujuy con la grúa de Reynoso? Y los cinco policías que había, no sé cómo. No, porque ya tiene techito. El auto ya tiene techito. Porque tratamos continuamente de hablar con la persona. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos que llevar al corralón. Sí, a los vehículos que... Llévenlo. Bueno, pero queremos que la persona guarde su vehículo. Porque es un bien. Y ese bien tiene un valor económico. Entonces... No, pero eso no lo contempla la ley. A eso divino que me estás diciendo lo contempla. La ley es así, como me dijiste recién. Sí, sí. Pero por eso digo, no podemos ir, pasaron siete días, te llevo el vehículo. Ahí están los parámetros que... Queremos que la persona tenga la posibilidad... No, Gaby. ...de guardar su vehículo. No, Gaby. Ese parámetro es divino y está genial y es una muy buena... Habla bien de ustedes. Pero caemos en un parámetro de que queremos, de la buena... Pensamos en la buena intención del otro, en que lo va a sacar. Pero imagínate si la persona que en siete días le llevamos el vehículo, le llevamos un bien, algo que tiene un valor. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla que aplicaron con Aliaga? Bueno, por eso te digo, lleva todo un proceso. No es que voy a decir, Aliaga lo llevamos, no. Entonces, ¿por qué hay distintos procesos? No, no, los procesos son... Por eso te digo, todo es igual. Todos los procesos nos dan iguales. Pueden llevar un montón de... Varios meses. Y hablamos con la persona continuamente. Por eso se los cita la muni. Ojalá todos los procesos duraran cuatro meses como el de Aliaga. Ojalá. No había nada en la calle. Es que no debería ser tanto. Es lo que yo le dije, Claudia, tampoco hay tantos, Claudia. Pero bueno, tienen que hacer valer la ley. No, 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 el tiempo, Diego. Ah. Si hacemos valer la ley... Si hacemos, claro, arraja tabla. Pero nosotros tenemos en cuenta, sí, la cuestión socioeconómica de la persona también. Se le da posibilidades. Se lo cita, se le habla, se lo emplaza, se lo vuelve a citar, se lo vuelve a emplazar. No cumple. La persona se compromete en tanto tiempo a sacar el vehículo de ahí y no cumple. O sea, se le da posibilidades para que cumpla. Si a la persona le pasó algo, con la economía, perdió el trabajo, la salud... Tal cual. ¿Eso lo contempla la ley? No. Lo contemplan ustedes como personas. Sí. No la ley. Y ahí está donde hacen la diferencia. Porque ya cuando empiezo a contemplar, según mi parecer, hacen diferencia... Pero eran criterios aplicables para todos. Sí, lo que dice la ley. Ese criterio. Ese criterio. No, Esteban. Puedes decir que no. Yo no puedo hablar. Yo hablo de este caso puntual porque lo conocí a través de... Recorramos dos minutos de esas. ¿Nos vamos a subir ahora a un remí? ¿Vamos los cuatro? ¿No? Ahí te das cuenta que no. Que los parámetros de Alega no son los parámetros para todos iguales. Pero sí tratamos de... Por todos los medios. Yo te puedo asegurar que tratamos por todos los medios de que... Que pueden conservar su bien. O sea, porque... Está bárbaro eso. Y contemplamos el pasar económico de la persona. Y por eso te digo que a lo mejor por eso a veces uno demora más o menos tiempo. Porque bueno, a lo mejor esa persona así, bueno, tuve tres meses y ya puedo poner el auto en un taller. Y a lo mejor el otro le lleva cuatro y el otro le lleva cinco. ¿Entendés? Pero que tratamos por todos los medios de que la persona no pierde ese bien. Y más en estas situaciones en que estamos viviendo todos. Está bien. Tengo mensajes. Dice... Es fácil... Es fácil a un tema que estábamos hablando recién. Estando un rato parado en una esquina se puede comprobar los escapes libres. Sí, seguro. Por otro lado, dice acá. Pregunta. ¿Qué va a pasar con los caños de escape libre? Y por mi casa pasa mucho. Moto con... Caño de escape libre. Por otro lado, dice, pregúntale a Gaby qué va a hacer con los chicos que andan en bici en una rueda y van tres, uno al lado del otro y los que andamos en moto o en auto no podemos andar bien. Eso se ha descontrolado. Es complicado. Son menores la mayoría. Y bueno, ustedes saben que no es fácil tratar con un menor. No es fácil. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos a los papás que a lo mejor uno le dice, bájate y ya lo toman a mal.